Novedades para compartir desde el Banco de Corrientes. Este fin de semana vamos a acercarle novedades a nuestros jubilados, los jubilados nacionales que perciben sus saberes en el Banco de Corrientes, que cuentan con la posibilidad de adherirse a nuestra tarjeta de crédito, tarjeta de crédito Visa Aurus, que tiene importantes beneficios en un sinnúmero de comercios de toda la provincia y del país, y la posibilidad de tener un préstamo a tasa fija de hasta 35.000 pesos, a devolver en 24 cuotas, una tasa fija muy conveniente para las condiciones actuales del mercado, con lo cual con esto el Banco de Corrientes quiere acercarse a este grupo poblacional tan importante como son los mayores, los jubilados de nuestra provincia que perciben su haber en este banco. ¿Requisitos para acceder al préstamo y también a la tarjeta? Los requisitos para acceder al préstamo es que el jubilado esté percibiendo su haber jubilatorio en el Banco de Corrientes y que esté bancarizado. Esto a partir de este mes de marzo ya está resuelto para todos porque por una disposición de orden público va a ser obligatorio que todos los jubilados cobren con acreditación de su haber en cuenta, con lo cual todos los jubilados que perciban su haber en este banco van a estar habilitados para tomar un préstamo o acceder a una tarjeta de crédito del Banco de Corrientes. ¿Con mayores informes venir al banco? A la sucursal donde percibe su haber habitualmente, se acerca a cualquiera de los funcionarios del área comercial del banco y lo van a saber informar.